¿Y sabés quién va a ir a un reality show? ¿Un reality show? ¿De invitados va a ir el Humberto? No. Lo contrataron a él y a Badalá, los dos van a hablar. Badalá va a hablar de Morio y él va a hablar de vos. No, no creo, abuela, no creo. Mira que ya estuvo bailando este año pasado en todos lados, salió y bailó, estuvo. Pero en una fiesta, no en un reality. No, salía a todos lados con Nazarena, ya se puso sociable él ahora. Y entonces parece que va a ir a encerrarse ahí, que van a hablar de todas las exparejas que tuvieron. No, abuela, por favor, no creo, no lo creo capaz de eso.